Muy buenos días oyentes, estamos acá en Radio Café, el shot de tus mañanas. Me está acompañando Román Buenos. Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, mía. ¿Vos cómo andás? Bien, acá arrancando el día con calor, un café. Y sí, sí, mucho calor y mucho café, porque somos Radio Café. Acá estamos con nuestros locutores, Lucas Barés, Tobias Milrud y Lourdes Casas Aladio. Lucas, ¿vos qué hiciste el fin de semana? ¿Nos querés contar algo? Hola Román, yo el fin de semana estuve el sábado, lo pasé con mi familia. Tuvo una cena, la cual comí mucho, muy rico. El domingo estuve un campamento, que lo pasé con amigos, estuve el día soleado, así que aprovechamos ir a la pileta. Y nada, ese fue mi fin de semana. Qué lindo, qué lindo. A mí me dijeron que hiciste un muy buen asado el domingo. Sí, estuve con mi familia, con mis amigos, comiendo un rico asado en el campo. Qué bueno, qué lindo. Bueno, vos Lourdes, ¿qué hiciste? Contanos de tu fin de semana y de tus noches. No, no importa eso. Lo que importa es que hoy tenemos un programa muy especial, muy importante, porque tenemos un invitado al que vamos a entrevistar y es muy emocionante todo hoy. Así que... Qué bueno. Y sí, por suerte vamos a hacer una muy buena radio hoy, ¿no? Sí. HTH, ¿no? ¿Qué es la historia? Campamento. Carpa. Ah, sí, pensé que era una señal de radio. 9 a 45 de la mañana, temperatura 24 grados, humedad 40%. Internacional. Hamza, el hijo favorito de Osama Bin Laden, reclama el mando de Al Qaeda. A seis años de la muerte de Osama Bin Laden y cuando el ISIS comenzó a perder el protagonismo que le había estado robando a Al Qaeda, Hamza, el hijo favorito entre Osama y su tercera esposa, reclama el mando de la organización. La primera aparición del joven data en 2001. En un viejo video que lo muestra caminando entre los restos de un helicóptero estadounidense derribado. Un año después, cuando Hamza tenía 13 años, se separaría de su padre para no volver a verlo nunca más y vivir en refugio escondido con su madre, formándose y entrenándose, previniendo un futuro liderazgo hasta el 2015, donde reaparecería nuevamente. En uno de sus más difundidos mensajes, Hamza llamó a vengar la muerte de su padre. Y a pesar de que Al Qaeda tenga muchos competidores por los fondos y los patrocinadores, los servicios de inteligencia se preguntan cuánto habrá aprendido Osama Bin Laden y lo que será capaz de hacer. El sábado pasado 11 se entregaron por segunda vez consecutiva los premios Martín Fierro de Radio, que se realizó en el Salón Auditorio Principal de la Rural. Comenzó a las 21.30 horas, después de la alfomba roja con la conducción de Denis Dumas y Tía Chau. La ceremonia de los premios de drogas por Aptra tuvo como primer ganador a Héctor Larrea, conductor de la Radio Nacional Folclórica. Luego se conoció el ganador como Mejor Labor Periodística Deportiva y fue para Gustavo López, entre otros. Deportes, un paso adelante en el juego y otras buenas señales. Después de unas eliminatorias duras, la selección argentina pasa a la primera prueba ganándole 1-0 a Rusia. Argentina jugó muy buen primer tiempo, dominándole el partido tanto por su posición como por su manejo del juego. Una defensa muy sola y muy segura y un muy buen contrataque. La selección rusa también tuvo sus oportunidades con dos apariciones de Denis Villoyacobo, pero no le bastó para anotarle un gol al arquero argentino Sergio Romero. Con muchas más oportunidades de gol sobre el final del partido, Sergio Romero marcó de cabeza para poner el 1-0 al final. 9-46 de la mañana, temperatura 24 grados y una humedad de 40%. Escuchamos Undercover of Darkness, de la banda estadounidense The Strokes. Esta noción la lanzan en 2011 con el lanzamiento de su disco Angels. Y bueno, ahora se nos viene un muy gran debate con nuestro invitado especial, Daniel Magnati. ¡Eh! Vamos a hablar acerca del trabajo infantil y cómo nos afecta a cada uno de nosotros. O sea, yo no sé lo que opinás vos mía, pero pienso que el trabajo infantil es algo que tiene que estar sumamente prohibido, porque los niños son niños y tienen que hacer lo que ellos quieren hacer. Sí, sobre todo nada, ya tienen bastante que hacer, ¿no? Tienen que ir a la escuela, encargarse de su educación, como para que además se les sume distintas labores que ellos no merecen. Bueno, uno de cada diez niños en América Latina trabaja. O sea, hay un gran problema en eso. Sí, además de uno de cada diez niños se dice que 152 millones son afectados y además de trabajar siendo una hora de edad ponen en riesgo la salud. Totalmente. Claro, por supuesto. Y además, trabajando siendo niños, se están vulnerando algunos de sus derechos de niños, que es la educación. Porque hay algunos que para ayudar a su familia van a trabajar y dejan de ir al colegio. Entonces tienen que ayudar a mantener a su familia con sus padres y no pueden hacerlo porque van y juntan frutas, que esa era la historia de un chico que se llamaba Juan, de una chica que se quedaba en su casa porque tenía que cuidar a sus hermanos, que se llamaba Martina. Totalmente, que los padres iban a trabajar y la pobre chica tenía que ocuparse de todos sus primos también. Es un montón de responsabilidad. Por eso. También esto se da mucho en talleres clandestinos. O sea, porque ni les pagan y lo único que le pagan es una miseria y están trabajando en pésimas condiciones de trabajo, lo cual afecta a su salud y a cualquier cosa que les pueda llegar a pasar. Más que todo pueden causar daños mentales, porque es salud del niño, viste, tipo, agarra de nieve a la gente que abrimos. Claro, sí. Además de comer medialunas, yo también puedo hablar. Están buenísimas las medialunas y los anguchitos. Gracias. No, venía escuchando el programa. Me parece bárbaro, porque empezaron con noticias, con contenidos. Me parece bien, obviamente, que uno arranque hablando un poco de lo que pasó el fin de semana. Pero estoy escuchando otros programas de radio que de lo único que se tratan es qué es lo que pasó el fin de semana. Así que me parece bárbaro que arranquen con noticias y con temas como este. Que fijate que es un tema súper, súper importante y que no les estamos dando nada de bolilla. Recordaba que hace poquito el tema del trabajo infantil empezó a hacer noticias en las redes y también se habló en los medios a costa de otro tema que es el tema de los, vieron los caballos que se usan en las calles para, que usan los cartoleros, ¿no? Entonces entró en las redes como ese tema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que muy bien, hace muy bien en proteger a los animales y está en contra de que los caballos y los burros trabajen en las calles, ¿no? Pero salió por otro lado un dirigente de un movimiento social diciendo, ojo, miren esto, que la sociedad está protestando porque los caballos están trabajando en la calle y no se dan cuenta que en esos carros van chicos que están trabajando porque los papás, básicamente no porque están laburando para hacer dinero, sino porque los papás no lo pueden dejar en la escuela o porque directamente no van a la escuela, entonces no lo pueden dejar en las casas. Entonces, esos chicos, ¿qué es lo que puede pasar con esos chicos? Obviamente la sociedad está mirando y muchos estamos protestando y hacen bien por la salud de los animales, pero esos chicos son invisibles, nadie los ve, es horrible, ¿no? Sí, aparte, estos caballos que lo que se dan en la calle son maltratados, están muy mal cuidados, toman muy poca agua por día. Igual que los chicos, imaginate. Se estaría diciendo que están tratando a los chicos como si fueran animales y a los animales lo están tratando en pésimas condiciones porque no están en su hábitat natural. Está todo mal. Todo mal, claro, no estamos cumpliendo las condiciones de trabajo claramente en ningún sector. Que no deberían ser condiciones de trabajo porque son chicos y los chicos no pueden trabajar. Exacto, los chicos no tienen por qué estar trabajando y mucho menos en esas condiciones. Pues son chicos, o sea, la mayoría tienen menos de 16 años, no conocen muchas cosas, se pasan casi todo el día trabajando y no pueden hacer lo que ellos quieran. Claro, totalmente. Además no les da la posibilidad de desarrollarse como personas, ¿no? Porque un chico no puede estar encerrado dedicándole a un solo trabajo, tiene que dedicar su tiempo a tareas variadas, incluyendo la escuela, las materias, amigos, deportes, para poder desarrollarse psicológicamente, ¿no? Sí. Pero también, aparte de que los vemos invisibles a esos chicos que están trabajando con los caballos, me parece que es una indirigencia que nos quejemos por algo que le pasa a un caballo cuando una vida humana está sufriendo más que un animal o algo. Bueno, pero vos sabés que el dirigente que posteó en una red este tema, lo recontrainsultaron, ¿eh? Porque, como vos decías antes, el tema de los niños es invisible, no los ven, es decir, la sociedad no los ve, no se da cuenta que tiene un problema ahí atrás en ese carrito. Nosotros vemos a los caballos que sufren, sí, son grandes, enormes, pasan, los vemos, y eso es, eso es, y obviamente que está muy bien que los, que la gente proteste y que los defiendan y que no los maltraten, son animales, ¿eh? Incluso hay fallos que dicen que son personas, personas no humanas, ¿eh? Viste que hay fallos que dicen que los, está bien, porque si no, el régimen anterior decían que eran cosas, los animales eran cosas, cosas, bueno, no nos cabe en la cabeza, ¿vale? Cosas son buenas cosas, bueno, son ideas de hace otro tiempo. Pero vos ibas a decir algo porque yo también quería decir algo, por ahí se engancha. No, yo quería dejar en claro que es el trabajo infantil, porque en la Argentina se dice que el trabajo infantil es todo trabajo o actividad económica, sea remunerada o no, que sea realizada por un niño debajo de la edad mínima de emisión al empleo, que acá es de 16 años y mucha gente no lo sabe. También quiero decir algo, que se considera un trabajo infantil las tareas domésticas, y eso a mí me parece completamente un disparate, porque las tareas domésticas uno las tiene que hacer porque, a ver, yo me siento parte de que tengo que hacer las tareas domésticas en mi casa porque siempre hay que dar una mano y no lo considero trabajo infantil yo. Bueno, Román, acá es un tema muy amplio, ¿no? Porque también hay que ver qué tipo de tareas de la casa hablamos y cómo funciona cada familia. Y sí, uno considera que tal vez poner la mesa, vos te estás refiriendo como una tarea de la casa, pero hay extremos que se dan más allá y ahí es cuando empieza a ser un problema, cuando los padres abusan de sus hijos porque no tienen tiempo tal vez para ellos realizar las tareas de la casa. Sí, además de que los niños trabajen en talleres clandestinos o en hogares como tarea doméstica, yo creo que a estos niños se los está privando disfrutar su infancia. Es decir, un niño es un niño y no tiene que trabajar solo porque le causa daños mentales o porque le hace mal la salud. Es un niño y tiene que disfrutar de sus niñez. A mí, ¿sabes qué? Me enganchó mucho lo que decías vos, Román, porque no solo hay que definir lo que es trabajo infantil, un poco Lourdes lo decía, pero también ponerlo en el contexto económico y social. Hay muchas familias, básicamente en el interior del país, rurales, en donde hay que ver el lugar que ocupa cada chico dentro de la estructura de la familia. Hay cosas que es muy difícil de entender porque es otro contexto, no es lo que nosotros vivimos. Pero los chicos colaboran mucho desde tiempos inmemoriales en la economía de la familia y eso nosotros no podemos ir a decirles a ellos cómo tienen que manejar su familia. Obviamente no los pueden, no se trata del trabajo infantil que, como decías vos recién, que trabajan en un taller, sino ayudando en la familia y en las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, les cuento, una familia en el interior puede tener cuatro nenes, cinco, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de que esa familia subsista si todos no colaboran. Entonces, el nenito mayor por ahí a veces va y ayuda al papá con las tareas de recolección de la comida que ellos mismos después comen, ¿no? La más chiquita se ocupa de ayudar a la mamá haciendo la comida. Y luego viene otro que ayuda cuidando al más chiquito. Y después, el más chiquito que ayuda a la gallina, ponele, ¿entendés? Esto es una cadena. Esto es una cadena, pero esto es muy importante darse cuenta que son cosas distintas a las que estamos tratando, ¿no? Totalmente, eso es diferenciar los problemas serios a lo que es una colaboración o tareas voluntarias, tal vez o tareas necesarias. Y es un contexto en donde están los papás y donde los papás saben lo que están haciendo, es un contexto de amor, en donde incluso el niño aprende el valor del trabajo. No están trabajando, están colaborando unos con otros, ¿no? No es que el papá hace todo, como vos decías. Ayudar no es trabajo. Es básicamente colaborar en la familia para que todo vea resultados. No. ¿Para que funcione? Cuando hay amor no no puede haber lugar para el trabajo infantil, porque el padre tiene que estar ocupado en darle lo necesario para que ese chico crezca. Si lo saca de la escuela, si lo obliga a trabajar, si no lo deja jugar, obviamente no hay amor. En cambio, si hay amor, entonces ahí sí se puede entender ese ecosistema que yo les digo, que básicamente es en el interior del país. Acá, por ejemplo, en el conurbano, cuando un chico está en la calle, o está, como vos decías, trabajando, trabajando, cosiendo, bueno, ahí no hay amor. Entonces ahí no funciona. Yo también me pregunto si hay algunos chicos que pierdan a sus papás o los abandonen y esos chicos también van a tener que salir a trabajar para cuidar a sus hermanos, para darle de alimentar. Bueno, entonces, ¿en qué concluimos, amiga? Nada, que hay que estar atentos, no hay que evadir el tema, hay que prestar atención, no hay que hacer la vista gorda, pero también hay que saber diferenciar entre cuándo hay un problema y cuándo creemos que hay un problema, ¿no? Como dijo nuestro invitado, que hay que también adaptarse y entender las situaciones de las distintas familias. Bueno, cerramos nuestro debate del día de hoy con esto. Cerramos nuestro debate. Bueno, muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar. ¿Hablará como arrepentido? Hasta ahora ningún funcionario del gobierno K preso llegó tan lejos con sus críticas publicadas hacia ellos. Dale dijo que Cristina tuvo un gesto inhumano con su familia. El depender y la muerte de Néstor los distanció, pero él nunca pensó que no contaría con su apoyo. Debido, cayó preso después de que se votara su desafuero. Cristina dijo que solo ponía las manos en el fuego por sus hijos y esto Julio no lo olvida. Desde la cárcel escribió muchas cartas, todas en su contra. Política. Apurado por las fechas, el partido justicialista bonaerense busca la unidad. Quedan pocos días para elegir al nuevo presidente del partido justicialista bonaerense, el que se encuentra en problemas tras la derrota del mes anterior. Es por eso que ahora se encuentra más unido. Los dirigentes deben tomar la decisión para el jueves. El tiempo falta y los candidatos sobran. El actual presidente del partido justicialista, Fernando Espinoza, busca su reelección. Sin embargo, en una reunión privada, un pequeño grupo de intendentes dejó en claro que están en busca de nuevas caras. Muchos de los distintos intendentes del partido dan por sentado que de lograrse la unidad del mismo, la posibilidad de encontrar un futuro candidato por la presidencia que los represente ampliamente favoreciendo y fortaleciendo al partido. Frente a este panorama confuso, varios intendentes planean una nueva reunión en el transcurso de esta semana. Política. Macri apunta a financiar el Pacto Fiscal y Ayuda a Vidal con la reforma jubilatoria. Esta semana los gobernadores de las distintas provincias se reunirán en la Casa Rosada con el presidente Macri. Allí discutirán sobre el Pacto Fiscal, el cual el Gobierno Nacional pretende financiar a través de una reforma de cálculo que actualice la jubilación y los planes sociales, según la inflación, además de una reforma previsional del fondo. De este modo, se pretende no comprometer la meta de déficit fiscal primario de 3,5% del PBI para el año que viene, aun cuando el Ministerio de Hacienda reconoce que el pago de 65 mil millones de dólares por parte del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires mete presión al déficit. 16 de la mañana, temperatura 24 grados y 40% de humedad. Estamos escuchando Read My Mind de The Killers, una banda estadounidense que lanza este tema muy querido en el 2007. Dejamos esta canción para concluir con el programa. Ahora vamos a pasar el clip del entrevistado donde vamos a contar un poco sobre él. ¡Bravo! Bueno, ahora tenemos una entrevista, como ya retiramos antes, con Daniel Magnati. Y nada, Daniel estás preparado para todas las preguntas que te vamos a hacer. Delen, disparen. Ok, bueno. Queremos conocer al hombre detrás de los anteojos. Contanos, sabemos que sos un tipo muy querido, pero muy cálido. La verdad es que queremos saber también cómo hacés para mantener todo eso, equilibrarlo con el tipo de periodismo que hacés. Bueno, vos decís por lo que está pasando ahora con el tema de la grieta y eso. Sí, un poco de todo en general. Eso y también porque vimos que también vas y vas por las calles haciendo preguntas y eso a veces está trayendo problemas. Entonces, ¿cómo hacés para ser como sos? O sea, tu esencia y también el tipo de periodismo. Bueno, mira, hay una cosa que es cómo soy cuando estoy trabajando y otra en mi casa, ¿no? A veces todo lo que pasa en el trabajo después me bajonea bastante en la vida, ¿no? En real. Porque hay mucho odio en la calle y el trabajo más grande que tengo no es dar las noticias y hacer las notas, sino tratar de no caer en ese odio. Porque lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en los últimos años, es que entre los dos bandos que se armaron por la política, lo único que está ocurriendo es que cada uno de esos bandos se toman las cosas muy personales y dejan de pensar. Entonces, se dejan llevar por el odio. Tanto los políticos como, es decir, cualquiera de ellos, en donde directamente atacan verbalmente al periodismo o a los que estén en contra, ¿no? No hace falta hablar de periodismo. Ustedes vienen en las redes, en las redes pasa eso y en las familias pasa eso. Vos sos K, vos sos un gorila, ¿viste? Pasa mucho en las familias y no hace falta que yo se los explique a nadie. Pero si tenés que poner la cara es más difícil todavía porque por ahí alguien que no te conoce te dice cualquier cosa o alguien que te conoce en forma parcial o sesgada te dice cualquier cosa. Hablando ya que hablas de esto de los bandos y del odio en las calles y todo eso, ¿nos quisieras contar bien cómo fue lo que pasó con lo de los K, que tuviste un inconveniente? Porque los medios, como ya sabemos todos nosotros, dicen a veces puras falacias que no son lo que en realidad pasó. Totalmente. Pasa mucho porque siempre la información es desgada, por eso uno tiene que aprender a leer entre líneas y elegir bien los medios a los que va a escuchar porque si no uno pierde el tiempo y además se desinforma. Pero no siempre la información es completa. Con este caso puntual es muy sencillo, fue muy sencillo. Te digo, yo he trabajado hace mucho tiempo en política, yo empecé en política escribiendo política en el libro Clarín cuando no era lo que es ahora, en ese sentido no era considerado lo que es ahora, era considerado como lo que es. Yo pienso que es un gran medio de comunicación que tiene grandes periodistas. Ahora, bueno, se transformó como en un lugar de mercenario, como suelen decir. Pero no creo que sea ni una cosa que no sea tan grave, evidentemente, sino que es una percepción que se hace a través de la política. Pero yo te decía, yo trabajé mucho tiempo con política y muchas veces me pasó que la gente me diga cosas, me agreda. En la época menemista, por ejemplo, yo tuve un incidente muy grave que incluso pasó a ser judicializado y la gente que me agredió tiene cuatro años y medio de prisión. Lo que te quiero decir, no te voy a contar lo que me pasó, pero te digo que las cosas pueden ser graves. Es decir, pueden ser cosas que te dan dolor en el físico y te queden en la mente por mucho tiempo. Eso pasó en el menemismo, es decir, es algo totalmente distinto de lo que era ahora. Pero la idiotez y la estupidez es la misma. Sí, claro. Eso es lo que... Y bueno, en ese incidente lo que pasó fue que yo iba caminando normalmente y un tipo me insulta. Y yo lo dije pasar porque si un tipo me insulta es un problema de él. Es decir, yo no tengo que hacer cargo de los mambos de cualquiera. Ahora, yo seguía caminando y el tipo me sigue insultando. Entonces ahí ya entra, se te empiezan a cruzar los cables y decís, bueno, pero a mí no me tienen por qué insultar. Te sentís mal, obviamente. Es decir, yo no me lo merezco esto. No, 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 no corresponde. Entonces me di vuelta y le digo, escúchame, ¿qué te pasa? Vení y decímelo en la cara. Y el tipo se acercó y me empujó. Bueno, digo, escúchame, lo agarré del brazo y le digo, bueno, me empujaste. Vení, vamos a ver a la policía. Y ahí el tipo se recontra, fue para atrás y me dice, no, 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 perdoname, 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 disculpame, disculpame, disculpame. Bueno, está bien, te disculpo, le digo. Me doy vuelta y me sigue insultando. Bueno, pará, pará, empezamos de vuelta. Y entonces seguí caminando y el tipo pa, 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 pa. Bueno, ya estaba. ¿Qué hacer ahí? Entonces, yo ya había ido y vuelto porque por un lado me estaba insultando, había ido e iba a cagarlo a trompadas, después había vuelto, lo había perdonado, no bien podía seguir. Entonces seguí caminando. Más allá de todo, de tu profesión y todo lo que vos hacés, sos una persona normal, común y corriente que cambie en la vida del público. No, 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 no hay justificación. No hay justificación para que te ataque y que te humillen. La verdad que yo me sentí humillado, ¿te das cuenta? Pero ahora, bueno, entiendo que hay, en ese momento pasa todo muy rápido y vos tenés que valorar qué es lo que tenés que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Romperle la cara? ¿Que él me rompa la cara a su vez? Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, no tiene sentido. Ahora también está el tema de qué hacer con la gente que es intolerante y que te está insultando y que incluso, de hecho, te está agrediendo. ¿Qué hacer con esa gente? Contestarle de la misma manera, bueno, a veces sí, a veces te da ganas de contestarle y de realmente, de alguna manera, salir por ese lado. Porque uno es un ser humano y obviamente se siente mal. Y si vos te lo comés, después te sentís peor. Pero, bueno, a veces cada uno reacciona como puede. En ese momento yo dije, bueno, decime lo que quieras, ya está. Y de hecho, la verdad que yo cuando lo veo me da mucha tristeza y me siento mal, pero cuando veo ese incidente, pero también digo, la verdad que él es el que quedó mal. Porque se expuso él mismo, después había otro tipo que grababa, se expuso él mismo a una situación muy baja, ¿no? de estar insultando a una persona porque sí. Sí, terrible. La verdad es como, ya no hay respeto el uno para el otro, o sea, terrible. Bueno, alejémonos un poco de este tema, vamos un poco a algo más del pasado. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar periodismo o algo así? Porque sabemos que tenías muchas carreras. Sí. Bueno, mirá, a mí me motivó, yo siempre creí en que las cosas podían ser mejor, en que se podía hacer algo por la sociedad, etcétera, etcétera. Así que de chico siempre pensé que tenía sentido hacer algo por la comunidad, etcétera. De chico, incluso, muy de chico quería ser pura, imagínense. Pobre. Estaba loco. Pero es una locura buena porque lo que hacía era ponerme como un horizonte súper, súper digno y bien arriba, era como estar en conexión con Dios, ¿no? Después, bueno, la Iglesia obviamente me defraudó en algún sentido, me sentí como que eso no me completaba. Y no por nada elegí estudiar Derecho, que de alguna manera es un orden que se le da a la sociedad dentro de lo que podemos los humanos, ¿no? No es un orden divino, digamos, pero dentro de lo que se puede hacer para poder convivir en sociedad. Entonces, y además de poder trabajar y defender a la gente que lo necesitaba, me parecía que era un buen trabajo para la comunidad. O sea, cuando yo trabajaba de abogado y todo el procedimiento era escrito, por lo tanto, yo tenía que aprender a escribir bien y entonces me puse a estudiar periodismo. Y me di cuenta que me gustaba. Empecé a trabajar escribiendo en medios gráficos, en revistas de cultura, en el diario. Después tuve la suerte de ganar una beca y ahí como que me despegué del Derecho y empecé a trabajar de periodista. Y luego, bueno, me enteré por algo azaroso que había un casting para un programa de televisión. Lo hice y ahí, bueno, ahí empecé a pedir, empecé la televisión, que no sé si es periodista. ¿Cuál era ese programa? Se puse. Se puse. Es un programa de la prehistoria. No. Vos en la televisión hacés entrevistas móviles, es decir, en la calle, por esos ámbitos. ¿Tuviste alguna vez alguna situación riesgosa en la calle? Sí, bueno, la que les contaba que me ocurrió en Tucumán, esa fue muy riesgosa para mi vida y muchas otras. Pero eso fue fuera del trabajo, ¿no? No, no, fue en el trabajo. Fue durante una conferencia de prensa que dio Menem en Tucumán. Y, bueno, siempre lo más peligroso es lo que es inorgánico. Es decir, la gente que está alrededor y que no responde a ninguna organización. Entonces, a veces ellos hacen más de lo que les corresponde. Y en ese caso era pegar y amenazar y secuestrar. Pero, bueno, no siempre pasa eso. Y cosas peligrosas todo el tiempo. En la calle hay muchos locos. Sí, hoy en día yo creo que la calle es más insegura que muchas veces. ¿Vos podés relacionar en algún sentido el periodismo con la abogacía, con lo que estudiaste? Sí, totalmente. Me encanta eso, me encanta. Hice algunas secciones en el noticiero que lo relacionaban. Una que se llamaba Berto y Malna, que trabajaba con un perro. Y hablábamos de derecho constitucional y otra que hablábamos sobre derecho consumidor. Les digo que todas estas secciones a nadie le importan. Lo que es bastante triste porque quizás para la televisión estamos más inclinados como público a ver cosas como las cosas que pasan bailando por un sueño y qué sé yo. Que cosas que por ahí nos sirven después para la vida, ¿no? Porque hablar de derecho consumidor o de derecho constitucional es importante para nuestra vida. Porque si se respetara la constitución todos viviríamos mejor. Y si se respetaran los derechos consumidor mucho más. Porque son las cosas muy cotidianas que nos estafan todos los días y que nos hacen perder un montón de tiempo. ¿Querés contarnos cómo surgió la idea de escribir un libro? Un poco del libro que escribiste. Sí. Bueno, justo en relación con lo que hablamos recién y es que yo hacía en CAIGA una sección que se llamaba Proteste Ya. Que era, de alguna manera, el objetivo era poner en el aire problemas que había con determinadas cuestiones como medio ambiente, como derechos humanos, como... Y también hicimos como convivencia, como, bueno, los desmontes, todo eso. Pero la nota cerraba con una acción muy televisiva, tipo Michael Moore, no sé, en el sentido para que se entienda ahora la actualidad. No sé si Michael Moore lo conocen todavía, o ya no, o como se dice que ya tampoco lo deben conocer. La cuestión es que era muy explosivo en el sentido que era como algo muchas veces agresivo. Y, bueno, era como una acción sorpresa con disfraces, con cosas, con mucha producción, etcétera. Pero se quedaba ahí. Entonces, yo pensé, como cinco años después, qué bueno sería que nosotros sepamos cuál es el problema, que son estos temas, pero en vez de hacer una acción televisiva y que quede ahí, que cada uno pueda gestionar la solución, ¿no? Entonces, surgió este libro en donde yo planteaba los problemas y era casi un manual de derecho del consumidor. Qué hacer cuando no te dan la baja en el teléfono celular, cuando te cobran de más, cuando vas al supermercado y no ves los precios porque nadie tiene precio. O vienen las facturas, nos estafan mucho, nos siguen estafando mucho con la tarjeta de crédito, con los intereses de la tarjeta, son bestiales. Bueno, ¿cómo haces para defender? O comprás algo en un mercado libre y te cagan. Entonces, ¿cómo haces para defenderte con eso? Entonces, eso era todo lo práctico, bueno, esta ley, esta ley, hace esto, anda al CGP, anda a la Dirección de Defensa Consumidor. Era como un manual y no le fue igual, te digo, esa era una gran idea, me parecía, pero no se vendió mucho. Son problemas que uno tiene el día a día y son re comunes y más ahora que está todo con tarjeta y el descuento y las cuotas y todo esto. No, 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 no. Hay gente que no sabe que puede hacer todo esto, que puede ir y quejarse y pedir ayuda, hay gente que no está enterada. Por eso, a mí me parece que tu libro era muy buena idea. A mí también, pero no todos coincidieron. ¿Sabés por qué? Porque mucha gente no tiene, mucha gente no, nosotros no tenemos mucha confianza en las instituciones. Entonces, yo te puedo decir, si mirá, está la Dirección Nacional de Defensa Consumidor, se la denuncia por teléfono, por meme, y la gente dice, no, me voy a meter en un problema más grave, ¿entendés? Dejalo, son 100 pesos, son 10 pesos, son 50, 60, ¿te das cuenta? Entonces, dice, no me meto, listo, ya está, ya fue. Entonces, no tenía ese gancho que nosotros pensamos que tiene, porque la gente no reclama, es decir, nos resignamos y decimos, bueno, nos cagaron, listo. Entonces, por eso no tuvo, yo creo que fue esa la razón por la cual no tuvo, no se vendió tanto. Sí, y vos trabajaste tanto en radio como en televisión. Sí. ¿En qué ámbito te sentís más cómodo? ¿En radio y televisión decís? No, en televisión, seguro. Pero te iba a agregar una cosita más, en relación a lo que me preguntaban antes, cómo descreemos en las instituciones, me quedo colgado esto, pero me parece importante, ya que tengo un espacio, lo digo. Claro, porque este tipo de cosas no se habla tanto en los medios, porque dicen que la audiencia se va, porque a nadie le importa. Nosotros tenemos una institución dentro de la Constitución Nacional que es el defensor del pueblo de la nación. El Ombudsman. El Ombudsman, claro, que es súper importante, súper poderoso, tiene delegaciones en todo el país, tiene un presupuesto millonario, tiene un presupuesto que si vos sumás a Amnistía Internacional, FARM, Greenpeace, ADC, ASIC, todas las ONGs, no supera el presupuesto de la Defensoría Nacional. Y no tenemos defensor del pueblo desde hace ocho años. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo tiene que controlar la administración y tiene que cuidar los derechos humanos. Y entonces los políticos no quieren que lo controlen. Entonces no lo nombran. Y hace ocho años no tenemos defensor. Es decir, estamos perdiendo como ciudadanos toda esa plata. Y lo que pasa es un poquito de lo que hablamos recién. A nadie le importa. ¿Por qué? Porque nadie lo vio en funcionamiento al defensor. Nunca tuvimos un defensor. Es como si tuviste un papá, bueno, listo. Entonces nunca lo vas a extrañar. O por ahí sí. Por lo que te dicen. Pero al defensor, nadie reclama por eso y espianta a Rayleigh. Yo digo, hago una nota sobre esto. Sí, ya sé. Hice muchas notas. Pero en un momento me dicen, bueno, basta con esto. Porque no le importa a nadie. Y eso es parte de lo que decíamos antes. Decimos que nos involucramos, que nos interesa. Decimos, ah, esto es muy importante. Pero después, yo compruebo que no nos importa. ¿Por qué? Porque el libro no se vende. Porque cuando sale una nota del defensor del pueblo no la ve nadie. Pero vos preguntabas por televisión o radio. Me gusta más la televisión. Pero me gusta más la televisión. No me gusta la radio, ¿sabes qué? Hay que cumplir y hay que estar cuatro horas al aire. Porque entonces, como es Argentina, o no me quiero meter con Argentina, pero como somos pobres, entonces no hay producción, entonces no hay notas. Entonces todos hablan de, escuchen, prendan una radio ahora. Si prendemos una radio ahora están hablando de que, ah, a mí me gusta la milanesa. Con huevos fritos. Ah, sí, los huevos fritos. ¿Y cómo no se hace huevos fritos? Es huevos fritos. Hay que hacer tiempo. Loco, con agua. ¿Cómo con agua? Si es frito, con aceite. Entonces dicen, no, no, ¿qué me importa esto? Para escuchar esto me junto con tres amigos que dicen boludeces todo el tiempo. Obvio, claro, como nosotros. Nosotros salimos de acá y decimos lo mismo. Vamos, cuando salimos no estamos hablando del trabajo infantil. Pero decimos, hablamos de huevos fritos. Pero entre nosotros, ¿no? No en una radio para que nos escuchen. No mediatizándolo. Claro, ¿qué me importa a mí de huevos fritos? Bueno, decís algo que me sirva. Está bien, hablemos de huevos fritos, porque decía hoy, hablamos, toque, ¿no? Pero todo el programa hablando de huevos fritos, eso no, llenar es terrible. Entonces por eso digo, a mí en la radio me encantaría ponerle hacer un programa de radio que sea documental. Hacemos un documental en la radio. Bueno, uno, la gente lo escuchará, no sé, porque por ahí quiere que le hagan el huevo frito. Pero, si eso sí, me embola, viste. Además no tengo más para decir, me hablan de huevos fritos y yo me callo, no me importa. No sé, no tengo idea. Bueno, ahora dejando, haciendo un paréntesis sobre tu vida laboral y todo lo que es el estudio, todo eso, quisiéramos conocerte más cómo sos con tu familia, tus hijos. Apareció Julián Weich de la nada, me asusta un poco. Claro, cómo sos con, más con tus amigos, tu familia, si sos, viste, esa gente cargosa, si sos más aristo, viste, cómo sos. No, esto suena un poco como el huevo frito, Román. O sea, contanos algo. No, pero les puedo contar, sí, algo personal. Sí, contanos. Cómo no, yo, mira, tengo dos niños de 12 y 9 años, que son muy divertidos, la pasan muy bien. Hace tres años que estoy separado, divorciado. Me divorcié, me divorcié, me divorcié, en seis meses te divorciás. Y la verdad que me costó un montón todo el tema del divorcio. Me parece incluso que hay una epidemia de divorcio en la sociedad. Todo el mundo se divorcia y me parece que nos fuimos para otro lado. Ustedes, ¿saben lo que me decían la otra vez? Fui a una entrevista con uno de mis chicos, tiene que hacer una cosa relacionada con la psicopedagogía, que se yo. Entonces hablé con la admisión, ¿no?, que tiene que hacer una entrevista. Entonces hablás con la admisión con una psicóloga, ¿no? Sí, sí. Entonces, hablando de esto, ella me decía, vos sabés que yo tengo un paciente que le pregunto, que la familia es familia perfecta, viste, tipo ideal, esas de los cuentos, pero el nene le pregunta a la mamá, mamá, ¿y vos cuándo te vas a divorciar? ¿Por qué me tengo a divorciar? Claro, porque todos sus amigos en el colegio están todos divorciados. Entonces, claro, él piensa que… Es algo que en algún momento va a pasar. No, 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 tenemos que llevarnos manos, tenemos que pelear, no tiene que funcionar para que… No, sí, también, viste, hoy en día que estamos siempre en constante cambio y ponerle todo esto de las aplicaciones tipo Happn, Tinder, viste, que son las más conocidas, hacen que uno se encuentre con nueva gente más rápido y que pueda siempre querer más y más, viste. Claro, bueno, pero eso viene después del divorcio, ¿eh? Bueno, a ver si viene antes. No, bueno, a ver si viene antes. Y por algo surge el divorcio, ¿por qué? Claro, porque… No, bueno, pero por ahí la insatisfacción, por ahí sí viene de ahí. Es como que vos querés algo que sea perfecto. Bueno, no, pará, no siempre es tan perfecto. A veces hay cosas que hay que bancar y hay que bancar que luego cambian, o no, bueno, no sé, qué sé yo, es mi visión. Por ahí, antes era del otro lado, viste. Por ejemplo, el domingo, en un asado, con huevo frito, comí con una persona que me dijo, a mí me sacaron del colegio porque mis papás eran divorciados. Claro, qué aberración, pero eso pasó hace 20 años, no sé, no hace tanto. ¿Entendés? Antes se había… era la cuestión para el otro lado. Ahora cambió mucho más y ahora es como algo normal. Sí, me hacía lo normal. Una pregunta. Volés atrás que ya nos contaste que entraste con un casting a CQC. ¿Por qué dejaste de trabajar en CQC? Porque se había agotado, es decir, CQC era algo para una determinada época que tenía que ver con el… que se vayan todos. CQC evolucionó hasta el que se vayan todos. Después, a partir de ahí, dejó de tener sentido. No me imagino CQC ahora. Incluso, incluso todos los chicos que trabajan en CQC, después de que se vayan todos, se hicieron todos kirchneristas. Cosa que va en contra de lo que era CQC, que era en contra de todos. Es decir, en contra de todo, de todo, de todo, de todo, estaba todo mal, 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 antipolítica total. Pero tenía que ver con una época. Ahora no podemos decir, esto está bien, esto está mal, porque habría que pensarlo con la cabeza de esa época, ¿no? de ese tiempo en donde sentíamos que ninguno zafaba, que estaba todo mal. Ahora, bueno, volvió la política, volvió la discusión, está bien. No, ahora no sería el tiempo de hacerlo. ¿Entendés? Me parece que es eso. Igual. Bueno. Concluimos. Tengo una última pregunta, ahora que está terminando la entrevista. Primero, ¿qué se siente, Fede, el entrevistado, cuando siempre sos el entrevistador? Está bien, me gusta la pregunta. Mirá, a veces, yo conozco muchos entrevistados, es decir, hay entrevistados que son profesionales y que siempre dicen cosas que es lo que tienen que decir. Me aburren. Me aburren. Después hay entrevistados que son muy parcos y nunca dicen nada porque se sienten como abrumados. No me gustan tampoco. Así que como entrevistado, yo tengo una vida común, normal, pero como entrevistado me gusta poder tratar de ser lo más amplio posible y tratar de poder contarles lo más personal también y las cosas más de primera mano que se me ocurren. Por eso cuando me hacías la pregunta a vos, bueno, hablamos de algo personal, dale, hablemos. Me parece bien, porque si no siempre ese entrevistado que se guarda todo porque tiene miedo o el que te tira el cassette son los dos un plomo y entre otras cosas no me gustaría ser un plomo. Y además no sería un entrevistado, es decir, vos estás haciendo las preguntas para que te responda. Claro, sí, totalmente. Ya sabiendo de antemano que te va a responder. Pero para mí como periodista es un trabajo, entonces yo necesito del entrevistado y necesito sacarle esas cosas. Cuando es un tipo parco necesito ablandarlo. Cuando es un tipo difícil necesito como lograr mi objetivo. Es un trabajo. Para mí es un trabajo y entonces entiendo que para ustedes en este momento también es un trabajo y si lo quiero hacer lo más fácil posible, eso hago. Ok, ahora sí, sí, vamos a cerrar del todo, pero queremos saber como más para nosotros. O sea, como somos Radio Café. Daniel, ¿te gustó nuestro café? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, ahora sí damos por concluida la entrevista. A Daniel Bagnanti. Sí, muchas gracias por venir. A ustedes. Bueno, ahora vamos a jugar un juego que es muy corto. Te cuento. Consiste así. Te decimos una persona, vos nos decís tu opinión y qué le servirías en el desayuno si fueses hermoso. Wow. Ok, por favor. Empezamos. Cristina Kirchner. Cristina, una conocida expresidenta. ¿Qué le serviría un desayuno latinoamericano? Bueno, ahora Jorge Lanatta. Jorge Lanatta es un periodista que fue un ejemplo para muchos y le serviría unas tostaditas de pan integral con un poquito de queso crema descremado. Te cuida. Sí, de un tecito. Mario Perolini. Mario Perolini es una persona que no sabría cómo definirte. Muy cerrado y que muy poca gente conoce si es que alguien lo conoce. Y le serviría un café negro, bien amargo. Ok. ¿Tu compañera de trabajo, Luciana Jauna? Luciana Jauna es básicamente una buena persona y una buena madre. Y también es buena periodista. Y a ella le serviría como un yogur con granola con un poquito de miel. Bueno, ¿y qué pensás acerca de Julio De Vido? Julio De Vido es el cajero K. Le serviría pan y mate cocido. Suave. Para cerrar, ¿qué le servirías a Sean Lennon? ¿A Sean Lennon? Un desayuno americano con todo, con panceta, con huevo frito, con la milanesa, esa de que hablamos. Sí. Ah. Ok, bueno. Y alguno de nosotros que no se vería. ¿A nosotros? A ustedes. Bueno, pero a ustedes tengo media luna. ¿Pase cómo la pasaste? Claro. No, la pasé bárbaro, también. Un desayuno de esos de los hoteles, que vienen con todo, que abrís esas cosas así, tienen de todo. Están un rato largo y poder... Un buffet. Claro, con juguito de maracuyá, de manzana, de banana, todos los yogures. Después de salir de ahí tenés que ir corriendo al baño. Buenísimo. Gracias. Bueno, ahora vamos con la canción Can't Help But Smiling, que es de una banda muy buena y muy reconocida, que la elegimos especialmente para vos, Daniel. Gracias, me encanta. Bueno, sí, elegimos esta canción para agradecerte por estar acá con nosotros, por pasar un tan lindo desayuno, una linda mañana y para arrancar bien el día. Bueno, ahora sí llegamos a la despedida del programa y nada, quiero agradecerle a todos. Sí, sí, lo más feo es la despedida del programa. Pero bueno, cada uno tiene que continuar con sus cosas. No, lo bueno de las despedidas es que después siempre viene un reencuentro. Sí. Bueno, nos estaremos viendo muy pronto y bueno, todo lo mejor y que tengan una muy buena semana. Pero también hay que agradecer a producción, a Leila Haskilevich, a la operadora Micaela Ilman y obviamente nuestro invitado tan especial, Daniel Magnatti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a los oyentes por estar ahí del otro lado siempre presente y bueno, de vuelta gracias a los facultades también por estar acá. Así que nos vemos la próxima semana en Radio Café, el shot de tu mañana. Gracias. 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 Gracias.